Buenas tardes, así es, los saludo desde el malecón de La Habana, Cuba, justamente donde se realizan los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Esta vez, en este nuevo ciclo, el número 12, se puso sobre la mesa la participación política. Las FARC dijeron, queremos gobernar. Las FARC pusieron sus cartas sobre la mesa, presentaron 10 propuestas mínimas como garantías para el ejercicio de la oposición política en Colombia. En la conformación, el ejercicio y el control del poder político, el derecho a construir partidos, movimientos políticos y agrupaciones políticas sin limitación alguna, a formar parte de ellos. Jesús Santrich, quien tomó la vocería en la más reciente declaración a la prensa, enfatizó que las FARC quieren gobernar. Los gobernadores, alcaldes distritales y alcaldes municipales del partido o del movimiento social declarados en oposición y que sigan en votos al que la organización electoral declare elegidos en esos cargos, deben ocupar una curul en el Senado, en la Cámara Territorial, en la Asamblea, en los consejos distritales y municipales, respectivamente. Asimismo, señalaron que para llegar a un acuerdo deberán tener acceso libre y oportuno a la información oficial y a los medios de comunicación del Estado. A difundir sus ideas y programas, a la libertad de expresión, al disenso, al pluralismo político y la tolerancia, a la acción política, social y popular a través de la protesta y la movilización. De igual forma, exigen participación de la oposición política en el Consejo Nacional Electoral. Bueno, por su parte, el gobierno colombiano anunció que, aunque en este ciclo se hablará de participación política, aclararon que las FARC no podrán utilizar este escenario para hacer campaña. Quiero recordar para qué estamos aquí dialogando en La Habana. Este no es un proceso de conversaciones para que las FARC hagan política, sino uno para pactar el fin del conflicto. Bueno, a esa hora, tanto el gobierno colombiano como las FARC se encuentran reunidos a puerta cerrada, debatiendo los 10 puntos que hacen parte de este caso, la participación política. Estaremos al tanto de lo que sigue ocurriendo aquí en La Habana, Cuba, llevándoles a todos nuestros televidentes del oriente colombiano cómo avanzan los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Esta es toda la información desde La Habana, Cuba, con la cámara de Andrés Riveros, informó Bernardo Polo para Oriente Noticias. Buenas tardes.